FACTORY ESTUDIO Tiempos del ayer, ya no hay nada ya que hacer El país está perdido en paenas del poder Mentiras, puras mentiras En un baño ya tremendo de puras hipocresías Hipocresías, que solo engañan con esto Palabras que no son ciertas, solo insultan al pueblo ¿Qué es esto? ¿Qué quieren ganar con eso? El poder es tan grande y nosotros tan pequeños Solo piensan en tener, pero nunca en ayudar Manchan sus manos con sangre para dinero ganar, ya Paren con la violencia y delincuencia Y si hablamos del peña, los metemos en problemas Cantamos por la humanidad Porque mis hijos en un futuro vivan un mundo de paz, paz Pero así como vamos México termina mal Pero con mirada al frente paso firme Y nunca ya mirar atrás Plasmar el destino fuerte Y no poder cumplirlo ya Imagina el mundo ya Con tanta inseguridad Plasmar el destino fuerte Y no poder cumplirlo ya Imagina el mundo ya Ya, 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 ya Tiempos del ayer Ya no hay nada ya que hacer El país está perdido en faenas del poder Mentiras, puras mentiras En un baño ya tremendo de puras hipocresías Tiempos del ayer Ya no hay nada ya que hacer El país está perdido en faenas del poder Mentiras, puras mentiras Esta no está peor Solo piensas en fútbol Ese es tu mundo perfecto No piensas algo mejor Despierta Solo ve la realidad Ya no puedo imaginarme tantos pobres ya con hambre Ya traté de despertar En una triste soledad Yo me encuentro solo aquí Con mi forma de pensar ¿Entiende esto? Que no lo dejen de temer No todo es tener poder El pueblo unido Somos todos Nos podemos defender Y aprender a vivir En un mundo sin fin Nunca te imaginaste este caos aquí Piensa ya mejor Drogarte no es lo mejor Puras pendejadas Dices si no ayudas ya cabrón Gente sin neuronas ¿Qué nos puedes ya aportar? Si te queda el pinche saco Solo ve la realidad En desgracia ya estamos Un mundo sin fin Solo falta que vean Yo ya vi por mí Y ya vi por mi nación Todo un país en caos Vendido y a lo mejor Quedándonos en la nada Y perdiendo las riquezas Que el pinche ya gobierno Solo piensa en sus quincenas Solo les cuesta entender El ejemplo yo pondré Al grito de guerra yo arribaré Pensando en mis hijos Yo aquí ya lucharé Espero no abandonen Pero yo ya me cansé Prefiero morir solo Quiero quedarme ya en mi pueblo Pensando en las promesas Que no cumplen ya los viejos Quiero que sepas que No puedo yo ya creer En el gobierno Yo ya perdí toda la fe Yo perdí toda la fe No puedo yo ya en mi pueblo No puedo yo ya en mi pueblo